Estimados señores, estimados señores, ¿sí? Bien. Adelante, Lucia. De Inaki San Montes, para Info Hotel Cuerta del Sol, España. Assunto. Bien. Un momentito, Lucia. Punto España. Assunto. Disponibilidad. Habitación doble. Estimados señores, me pongo en contacto con ustedes porque próximamente voy a viajar a Madrid por trabajo. Desearía que me informan si tienen a disposición una habitación... Un momentito. Que me informaran. Usa el futuro. Me informarán si tienen a disposición una habitación doble en el régimen de media pensión del 20 al 25 de julio. Dado que me acompañará mi mujer, solicito preferentemente una cama de matrimonio en lugar de dos individuales. Si es posible. Les agradecería que me indicaran también que datos necesitan para detectar la reserva. Quedó a la espera de sus noticias y les saludo atentamente. Muy bien, Lucia. Lucia, ¿tú sabes qué quiere decir coma, punto? Coma y la vírgula. Coma y la vírgula. Sí, la vírgula. Perfecto, bien. ¿Alguna cosa que no has entendido, Lucia? No, he entendido todo. Bien. Cuando dice, voy a viajar... Hola a todos. Hola, Franco. Buenas tardes, Franco. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes a todos. Bien. Olga, ¿dónde estamos de página? Buen viaje. Perdón, Lucia, un momentito solo, ¿sí? Lucia, perdón, un segundo solo. Fiorella, estamos con el libro Buen viaje, página 36, la carta comercial, estimado señor Sanz. Gracias. De nada. Lucia, cuando decimos, voy a viajar, ¿qué tiempo utiliza? Voy a... Un futuro planificado. Planificado. Perfecto. Uf, uf, perífrasis verbal. Bien. Gracias, Lucia. Lucia, ¿has entendido todo? ¿De qué pasa? ¿De qué pasa? Lucia se ha perso. Bien. Adelante, Aureliana. Liz, por favor. De Antonio Díaz Trueba para izansmontes.yahoo.es. Asunto redisponible. No, 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 no. Momentito. El primero. De... De Antonio Díaz Trueba. No, de Iñaki Sanz Montes. Ah, tengo que repetir, que leer de nuevo. Tienes que repetir y leerlo bien, sí, sí. Olga, no he entendido. Tienes que repetir y leer de nuevo. Inaki Sanz Montes, para info, arroba, hotel, puertadelsol.es, asunto disponibilidad, habitación doble. Estimados señores, me pongo en contacto con ustedes porque próximamente voy a viajar a Madrid por trabajo. Desearía que me informaran si tiene... Trabajo, punto. Ah, tengo que leer, decir punto. Exacto. Vosotros tenéis que saber todo, punto, comillas, etc. Todos, a mí le para ver, bien. Trabajo, punto. Desearía que me informaran si tiene a disposición una habitación doble en régimen de media pensión del 20 al 25 de julio, punto. Dado que me acompañará mi mujer, coma, solicito preferentemente una cama de matrimonio en lugar de dos individuales, coma, si es posible, punto. Les agradecería que me indicarán también qué datos necesitan para efectuar la reserva, punto. Quedo a la espera de sus noticias y sus noticias y les saludo atentamente, punto. No, coma. Y aquí, Sainz Montes. Perfecto. Muy bien, muy bien, Aureliana. Has entendido todo, ¿no? Sí. Muy bien. Sí, por ahora sí. Bien, bien, bien. Adelante, Franco. Señor Franco, adelante. Aquí. Tengo que seguir o repetir esta carta. Tienes que repetirlo. Repetirlo, ok. De Iñaki Sainz Montes. Para info, arroba, hotel, compuerta del sol. Franco, se dice más, arroba. Arroba, sí. Arroba, hotel, compuerta del sol, punto España. Asunto, disponibilidad de habitación doble. Estimados señores, me pongo en contacto con ustedes porque próximamente voy a viajar a Madrid por trabajo. Les agradecería que me informarán si tienen a disposición una habitación doble en régimen de MP, media pensión, del 20 al 25 de julio. Dado que me acompañará mi mujer, solicito preferentemente una cama de matrimonio en lugar de dos individuales, si es posible. Les agradecería que me indicarán también qué datos necesitan para efectuar la reserva. Quedo a la espera de sus noticias y les saludo atentamente. Iñaki Sainz Montes. Muy buena pronunciación. Gracias. Muy bien. Bien, Aureliana y muy bien Franco en cuanto a la pronunciación. Gracias. Bien, bien. Adelante Fiorella, de nuevo. De nuevo. De Inaki Sainz Montes para info aruba hotel. Se dice arroba. Arroba. Sí. Doleón S. Punto S. Asunto. Disponibilidad de habitación doble. Estimado, señor S. Me pongo en contacto con su ustedes porque próximamente voy a viajar a Madrid por trabajo. Desearía que me informarán si tienen a disposición una habitación doble en régimen de MP del 20 al 25 de julio. Dado que me acompañará mi mujer, solicito que me acompañará mi mujer, solicito que me presenta un matrimonio en lugar dos individuales, si es posible. Esta travestisía que me indicarán también que datos necesitan para efectuar la reserva. De Inaki Sainz Montes para info arroba hotelcuoperpuertadelsol.es. Asunto de disponibilidad de habitación doble. Estimados señores, me pongo en contacto con ustedes porque próximamente voy a viajar a Madrid por trabajo. Desearía que me informarán si tienen a disposición una habitación doble en régimen de media pensión del 20 al 25 de julio. Dado que me acompañará mi mujer, solicito preferentemente una cama de matrimonio en lugar de dos individuales, si es posible. Les agradecería que me indicaran también que datos necesitan para efectuar la reserva. Chiedo a la historia de sus noticias y les saludos atentamente. Inaki Sainz Montes. Gracias. 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 Adiós. 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 próximamente voy a viajar a Madrid por trabajo. Punto. Desearía que me informarán si tiene a disposición Adriano, desearía es el verbo desear incondicional. Desearía. Desearía que me informarán si tiene a disposición una habitación doble. En régimen de media pensión del 20 al 25 de julio. Dado Adriano, del 20 al 25. Del 20 al 25 de julio. Dado que me acompañará mi mujer, solicito preferentemente una cama Adriano, ¿cómo se dice vírgula en español? Coma. Ah, bien. Coma. Sigues. Coma. Solicito preferentemente una cama de matrimonio en lugar de dos individuales. Coma. Si es posible. Punto. Les agradecería que me indicarán también que dados necesitan para efectuar la reserva. Punto. quedo a la espera de sus noticias y le saludo atentamente. Vírgula Inaqui Sanz Montes. Bien. Perfecto. Gracias, Adriano. Rosana. De Inaqui Sanz Montes. Para Info Arruba Hotel Puerta del Sol. Escucha, Rosana. En español se dice Arroba. Se pronuncia bien. Arroba. Arroba. Para Info Arroba Hotel Puerta Del Sol Punto S. Asunto Disponibilidad Habitación Doble. Estimados señores, me pongo en contacto con ustedes porque próximamente voy a viajar a Madrid por trabajo. Desearía que me informaran si tienen a disposición una habitación doble en régimen de media pensión del 20 al 25 de julio. Dado que me acompañará mi mujer coma solicito preferentemente una cámara de matrimonio en lugar de dos individuales coma si es posible Sana no es cámara es cama cama una cama de matrimonio en lugar de dos individuales coma si es posible punto les agradecería que me indicarán también qué datos necesitan para efectuar la reserva punto cuedo a la espera de sus noticias y les saludo atentamente Iñaki Sanz Montes bien gracias Rosana habéis leído todos no habéis leído todo si bien si hemos leído entendido todo hemos entendido si hola Luciana buenas tardes Luciana hola Olga hola Olga soy Luciana si buenas tardes bien bienvenida buenas tardes bien buenas tardes bien vamos entonces Luciana tienes que leer el a qué página a qué página página 36 de Iñaki Sanz Montes tiene que leer eso adelante ok estimados señores me pongo en contacto con ustedes porque próximamente no a mí me interesa que pronunciese bien así que de como desde el principio de con ustedes no no he escuchado bien porque próximamente voy a viajar a Madrid por trabajo Luciana escucha escucha de Iñaki Sanz Montes ah Iñaki Sanz Montes info para 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 hotel cuo puerta del sol es asunto disponibilidad de habitación doble bien Luciana a mí me interesa que vosotros pronuncieis bien todos info arroba hotel arroba que ocho le arroba si info arroba hotel cuo puerta del sol punto es si bien asunto si 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 disponibilidad de habitación doble estimados señores me pongo en contacto con ustedes porque próximamente voy a viajar a Madrid por trabajo desearía que me informaran si tienen a disposición una habitación doble en regimen de MP ¿qué significa MP Luciana? media pensión sí bien media pensión después del 20 al 25 de julio ¿cómo se dice vírgula en español? coma bien MP coma coma del 20 al 25 de julio dado que me acompañará mi mujer solicito preferentemente una cama de matrimonio en lugar de dos individuales si es posible las agradecería que me indicar les agradecería les agradecería que me indicaran también que datos necesitan para efectuar la reserva quedo a la espera de sus noticias y les saludo atentamente Inaki Sansa Montes bien perfecto ¿has entendido todo Luciana? si bastante bien entonces aquí usamos la preposición para finalidad para finalidad para entonces de para y asunto es objeto bien adelante Franco vamos al próximo ok de Antonio Díaz Trueba para Isans Isans Montes arroba yahoo punto es España asunto re disponibilidad habitación 20 25 julio estimado señor Sanz enséñame tú también Franco guion ¿cómo se dice en italiano? trattino pienso trattino oppure hay pequeñas diferencias muchas diferencias o es menos esto qua comunque va bien sigo estimado señor Sanz en primer lugar quisiera agradecerse el agradecerle el interés y la confianza depositada en nuestras instalaciones a la hora de organizar su estancia en Madrid para las fechas indicadas disponemos de habitaciones dobles el precio es de 120 euros por noche 8% de IVA incluido le rogamos que nos indique si desea si paréntesis paréntesis tengo que decir paréntesis 8% de IVA incluido cerramos la paréntesis perfecto yo sé que tú sabes pero no siempre no siempre pero no sabía del Guillermo yo sé que vosotros sabéis pero no todos lo saben ok yo tampoco a veces ok entonces cierro la paréntesis le rogamos que nos indique si desea una habitación interior o exterior con vistas a la puerta del sol paréntesis con recargo del 5% cierro la paréntesis punto para formalizar la reserva debe enviarnos un fax o un correo electrónico indicando las fechas de entrada y salida coma la hora de llegada aproximada y un teléfono de contacto punto asimismo coma nos deberá abonar por adelantado la tarifa de la primera noche punto y virgola no sé cómo se dice ah ha visto punto y coma no si son cosas que no son cómo se dice se dice punto y coma punto y coma para ello puede indicarnos los datos de su tarjeta de crédito paréntesis el número con los 16 dígitos coma el banco de expedición coma el tipo de tarjeta coma el nombre del titular y la fecha de caducidad cerramos la paréntesis agradeciéndole una vez más la confianza la confianza depositada coma le enviamos cordiales saludos Antonio Díaz Trueva Departamento de Reservas bien gracias 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 Franco de nada en el caso es la paréntesis ¿cómo? ¿cómo? en italiano el paréntesis ¿sí? el masculino el paréntesis el masculino sí el italiano es femenino no femenino sí femenino la paréntesis ah ¿vieron? la paréntesis el paréntesis cerramos el paréntesis ahora lo sé gracias bien bien son son pequeñas cositas de cualquier manera no son importantes porque cuando uno escribe es igual que el italiano ¿no? claro bien perfecto ¿habéis entendido? sí sí yo sí bien vamos a hablar una vez más y luego vamos a responder a la próxima página ¿sí? Eric ¿quieres leerlo de nuevo? de Antonio Díaz-Díaz-Tueba para Isantz-Montes arroba jajó punto es redisponibilidad de habitación 20 asunto 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 estimado señor Sanz dos puntos en primer lugar coma quisiera agradecerle el interés y la confianza depositada en nuestras instalaciones a la hora de organizar su estancia en Madrid. Para las fechas indicadas, disponemos de habitaciones dobles. El precio es de 120 euros por noche, 8% de IVA incluidos, apagada. Derogamos que nos indique si desea una habitación interior o exterior con vistas a la puerta del sol, apagada, paréntesis, con recargo del 5%, apagada, paréntesis. Para formalizar la reserva, debe enviarnos un fax o un correo electrónico, coma, indicando las fechas de entrada y salida, coma, la hora de llegada aproximada y un teléfono de contacto, punto. Asimismo, coma, nos deberá abonar por adelantado la tarifa de la primera noche, punto y coma. Para ello, puede indicarnos los datos de su tarjeta de crédito, abierta paréntesis, el número con los 16 dígitos, coma, el banco de expedición, coma, el tipo de tarjeta, coma, el nombre del titular y la fecha de caducidad, paréntesis cerrada, punto. Agradeciéndonos una vez más la confianza depositada, coma, le enviamos cordiales saludos, coma, Antonio Díaz Tuebra, departamento de reservas. Muy bien. El número con los 16 dígitos sería el código IBAN. Claro, claro, bien. Aquí cuando hablamos del paréntesis, se dice, se abre el paréntesis y se cierra. Ah, ok. Sí. Muy bien. No, el número con 16 dígitos tiene que ser el número de la tarjeta de crédito que está enfrente, creo, ¿eh? No es el IBAN. El IBAN es la dirección de la cuenta bancaria. Bien, bien, perfecto. Eso lo vamos a ver en la página 37, ¿sí? Vamos entonces a la página 37. Estimado señor Sanz, adelante Luciana, el primero, el uno. El señor Díaz es el remitente del otro. No, 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 no. Uno, lee los correos. Lee los correos e indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Pero, oh, no, no he escuchado, no, no lo he hecho. Bien. Mal, tiene que, todos tenéis que escuchar, ¿eh? Bien. Lees de nuevo entonces la página 36 de Antonio Díaz-Trueba. Adelante, Luciana. Antonio Díaz-Trueba. Isans Montes, arroba, yao.es. Assunto, re, disponibilidad de habitación 20-25 julio. Estimado señor Sanz, en primer lugar, quisiera agradecerle el interés y la confianza depositada en nuestras instalaciones a la hora de organizar su estancia en Madrid. Para las fechas indicadas, disponemos de habitaciones dobles. El precio es de 120 euros por noche. Luciana, 120 euros por noche. Paréntesis, 8% de IVA incluido, cerrada, paréntesis. Bien, Luciana, se abre, paréntesis, se cierra, paréntesis. Bien. Logramos que nos indique si desea una habitación interior o exterior con vistas a la puerta del sol. Se abre, paréntesis, con recargo del 5%, se cierra. Se cierra, paréntesis. Se cierra, paréntesis. Sí, sí, bien. Fuerza. Para formalizar la reserva, debe enviarnos un fax o un correo electrónico indicando las fechas de entrada y salida, la hora de llegada aproximada y un teléfono de contacto. Asimismo, nos deberá abonar por adelantado la tarifa de la primera noche. Para ello, puede indicarnos los datos de su tarjeta de crédito, se abre, paréntesis, el número con los 16 dígitos, el banco de expedición, el tipo de tarjeta, el nombre del titular y la fecha de caducidad. Se cierra, paréntesis, punto. Agradeciéndole una vez más la confianza depositada, coma, le enviamos cordiales saludos a Antonio Díaz Trueba, depto de Reservas. Bien, Departamentos de Reservas. Muy bien, Luciana, perfecto. Ahora has entendido, ¿sí? Sí, sí, sí. Ahora, entonces, ¿habéis entendido todo? ¿Todos habéis escuchado? Sí, sí. Sí, bien. Luciana, ¿has escuchado? ¿Has leído? Luciana, ¿has entendido? Liliana, nadie responde. Enrico, ¿has entendido? Sí. ¿Franco? Sí, sí. Bien. Entonces, ahora vamos a la página 37, ¿sí? Luciana, número 1, adelante. Página 37 para todos. Tenemos que responder si es verdadero o falso. Si habéis interpretado la página 36, el correo electrónico, ¿sí? Adelante, Luciana, tiene que responderle. Le es el número 1. Le los correos. Sí. Pero no es escuchado. No, 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 no. C'era da leggere, basta. Ah, no. Ah, no, no. Quello che hai letto prima. Ah, sí. Indica si la siguiente, si niente es afirmación, son verdadero o falsa. El señor Diaz es remittente del nuestro documento. ¿Verdadero? ¿Qué dice la mayoría? Falso. ¿Verdadero? 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 No. Falso. Dos documentos, no uno. Eh. Los documentos son falsos. Bien. Bien. Para ti, Franco. Falso. Para ti, Franco. Porque él es el remittente de uno de los dos documentos. Sí, sí. Para ti, Franco. Rico. Falso. Bien. Para ti, Abrelliana. Falso, falso. Bien. Sí. Falso. Bien. Fiorella. 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 Dalle labbra si legge falso. Falso, falso. Sí. Adriano. Falso, per me falso. Perfecto. Muy bien. Entonces, no es el remittente, es falso. Bien. Vamos con el B. Adelante, Aureliana. El señor Pano pide información sobre la ubicación del hotel. Falso. Bien. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Vamos al C. Gracias, Aureliana. Adelante, Enrico. El C. El hotel tiene disponibilidad en las fechas indicadas por el señor Sanz. Verdadero. Bien. Gracias, Aureliana. ¿Es verdad? Sí. Verdadero. Verdadero. Bien. Vamos con el C. Adelante. Por el D. D, D, sí. Sí. El señor Sanz debe indicar el régimen para confirmar la reserva. Falso. Sí. Porque ya lo había comunicado en su correo. Perfecto. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Sí. Estamos de acuerdo. Sí. Estamos de acuerdo. Gracias, Aureliana. Lucía, el E, la letra E. El hotel necesita saber la hora de llegada y de salida de los clientes. Verdadero. Bien. ¿Estáis de acuerdo? Estamos de acuerdo. Bien. Así me gusta. Bien. Vamos con la letra F. Adelante. No, no, disculpe. Sí. Dice que indicando las fechas de entrada y salida. La hora de llegada aproximada. Bueno, pero siempre es llegada, ¿no? Sí. Siempre es llegada. Qué rico. Sí, va bien. Siempre es llegada y salida. Bien. La letra F, Fiorella. El señor Sanz puede reservar por correo electrónico enviando los datos de su... ¿Verdadero? ¿Verdadero? ¿Sí? ¿Verdadero? Pero sí. ¿Estás de acuerdo? Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Luciana, ¿estás de acuerdo, Luciana? Sí. Estoy de acuerdo. Bien, bien. Adriano? Sí, ¿verdadero? Para mí, ¿verdadero? Desculpe, Olga. El 6. La fecha de llegada y de salida, pero la hora aproximada solo de llegada, no la hora de llegada y de salida. Para mí es falso. Para mí es falso. Vamos a leerlo de nuevo. A ver... Bien. Vamos a leerlo de nuevo para entrar por... Para formalizar la reserva, debe enviarnos un fax o un correo electrónico indicando las fechas de entrada y de salida y la hora de llegada aproximada. No dice la hora de llegada y de salida. Solo la fecha. Bien. Para formalizar... Lee todo, por favor. Para formalizar... Para formalizar la reserva, debe enviarnos un fax o un correo electrónico, coma, indicando las fechas de entrada y de salida, coma, la hora de llegada aproximada y un teléfono de contacto. Mientras... La E dice... El hotel necesita saber la hora de llegada y de salida. Entonces, ¿qué? La hora de llegada, no de salida. La fecha de llegada y de salida. Normalmente, la hora de salida la decide el hotel, no la decide el cliente. Un momentito, un momentito, un momentito. se debe de crear la habitación entre las horas caldetarias. Bien, bien. Entonces, indicando las fechas de entrada y salida a la hora de llegada aproximada. No sé, para mí, para mí es verdadero, pero... Para mí es verdadero, aunque diga aproximada. Para mí sí, es verdadero. Bien. Para mí también es verdadero. Bien. Para ti, Franco. Yo había escrito verdadero, pero tengo dudas después de haber oído a Enrico. Tengo dudas ahora. Pero había respondido en mi ejercicio verdadero. Claro, pero el tema es aproximada, que no es concreto, pero es la llegada. ¿Eh? Llegada y salida. Bien. Acá ponéis como os ocurra. Para mí es verdadero, aunque no diga aproximada, se refiere. A la llegada y a la salida, ¿no? Bien. Vamos al punto 2. A ver, vamos a ver si parece lo mejor. Enrico, el 2. 2. Completa la carta con las palabras del recuadro. Madrid, 8 de enero de 2017. Escucha, escucha, rico. Tenemos que completar con placer, apertura, contar, o eso. Assunto, apertura, zona SPA. Tengo el placer de comunicarle la próxima apertura de nuestra, etc. Situada en la segunda planta, la nueva zona SPA contará, depositando una fianza. La entrada al centro SPA será gratuita. le adjunto un folleto con la lista, esperando volver a recibirle pronto entre nuestros huéspedes. Aprovecho la ocasión para enviarle, etc., etc. Perfecto, gracias Enrico. Pero vamos a leerlo bien, ¿sí? Adelante, Luciana. ¿Quieres leer? Hotel, wow, por favor. Fuerza, Luciana. 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 Franco, ¿Quieres leer tú, Franco, por favor? ok. Hotel. Hotel. Desde el principio, con... Sí, Hotel Cuau, Puerta del Sol. Ok, Hotel Cuau, Puerta del Sol. Sí, en questo no so dirlo, Sevilla, 4. Bien, esta abreviatura es calle. Calle. Calle, Sevilla, 4. Ah, ahora entiendo. Ok, sí, es una abreviación. Sí, ah, ok, Calle Sevilla, 4. Calle Sevilla, 4, 28.014, Madrid, España. ¿El teléfono también? No, escucha, esto es el código postal, código postal, 814. 28.014, Madrid, España. Tengo que leer el número del teléfono también? Bien, bien, si tú sabes bien los números, no es necesario. No, no lo sé, pero, depende de lo que tú me vas a decir cuando lo leo, si lo sé o no. ¿El teléfono? Sí. Ok, teléfono, 34, 91532, 9049, fax, más, 34, 9153, escucha, escucha, franco, 34, tengo que decir 34, 34, 34, 91, sí, 15, sí, flanco, te bajas los puntajes, ¿eh? Sí, pero es difícil, porque no lo sabía, normalmente no digo los números como parejas, pero uno cada uno. Entonces, 34, 34, 91, 531, 28, 34. Sí, señor. Qué fatica. Info arroba hotelcuopuertadesol.es. Franco, ¿cómo se dice arroba? Arroba, ok. Perfecto, bien. Info arroba hotelcuopuertadesol.es. Perfecto. Madrid, coma 8 de enero de 2017, Javier Genda Hernández Ruiz, calle Reyes Católicos, 19, tercero, ¿qué? ¿Qué es la C? Tercero o sí. Sí, tercero o sí. Ok. 08006, Barcelona, España. Asunto, apertura zona spa. Este estimado cliente, dos cuentos. Tengo el placer de comunicarle la próxima apertura de nuestra zona spa. Franco, ¿qué comunicarle? Ok. Placer de comunicarle la próxima apertura de nuestra zona spa, que tendrá lugar el día 25 de mayo de 2016. 2017. 2017. Mamma mía. Situada en la segunda planta, la coma, la nueva zona spa contará con una amplia zona masajes, baño turco, coma, sauna y piscinas con hidromasajes. Punto. Punto. El acceso será de 8 y 30 a 19 y el hotel facilitará albornoz y zapatillas depositando una fianza que será totalmente reembolsable al final de la estancia. En ocasión de la inauguración, coma, la entrada al centro spa será gratuita. Hasta finales de junio, le adjunto un folleto con la lista de todos los tratamientos que se pueden realizar y los precios de los mismos. Punto. Esperando volver a recibirle pronto entre nuestros huéspedes, aprovecho la ocasión para enviarle mis más atentos saludos a José Edmundo Álvarez, director. Anexo folleto tratamientos spa. Bien. Claro, Qué agotador, Franco. No, Qué agotador. Soy sudado. Estoy sudado. Sí, porque todos dicen es fácil, fácil, pero leer, ¿eh? Bien. Adelante, Aureliana, ¿quieres leer? Todo me he leído Franco. Sí, sí, todos los números. Con perfecta pronunciación, ¿eh? Hotel Cuoco Cuerta del Sol, calle Sevilla 4, código postal 28 014, Madrid, España. Telefono 34 91 532 90 49. fax más 34 91 531 28 34 info arroba hotel cuo Puerta del Sol punto es Madrid coma 8 de enero de 2017. Javier Hernández Ruiz Cáiz Reyes Católicos 19 como tercero C 08 006 Barcelona España. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Esto es número? ¿Qué es? El código postal. El código postal. Sí, sí, bien. Sí. Asunto apertura zona spa. Estimado cliente doble punto. Tengo el placer de comunicarle la próxima apertura de nuestra zona spa coma que tendrá lugar el día 25 de mayo de 2017. Punto. situada en la segunda planta coma la nueva zona spa contará con una amplia zona masajes coma baño turco coma sauna y piscinas con hidromasajes punto. El acceso será de 8 y 30 a 19 y el hotel facilitará albornos y zapatillas como depositando una fianza que será totalmente reembolsable al final de la estancia punto. En ocasión de la inauguración coma la entrada al centro spa será gratuita hasta finales de junio punto. Le adjunto un folleto con la lista de todos los tratamientos que se pueden realizar y los precios de los mismos punto. Esperando volver a recibir pronto entre nuestros huéspedes aprovecho la ocasión para enviarle mis más atentos saludos coma Alvarez José Edmundo Alvarez director anexo proyecto tratamientos spa. Bien teléfono más 34 34 91 532 90 49 fax max 34 91 después de 30 34 34 91 531 28 34 info arroba Repetimos los números 91 y 1 y 1 Allora 91 531 28 34 Allora más 34 91 531 531 28 34 Si bien bien Lucía adelante Info arroba hotel puertadelsol punto España Madrid coma 8 de enero de 2017 2017 17 17 Lucía 17 si bien Javier Hernández Ruiz Javier 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 Hernández Ruiz Caglie Reyes Cattolicos coma 19 coma 3 0 6 0 8 0 0 0 6 Barcelona España Assunto Apertura zona SPA estimado cliente 2 puntos Tengo el placer de comunicarle la próxima apertura de nuestra Zona Spa, que tendrá lugar el día 25 de mayo de 2017. En 2017, situada en la segunda planta, la nueva Zona Spa contará con una amplia zona masajes, baño turco, sauna y piscina con hidromasajes. El acceso será de 8.30 a 19.00 y el hotel facilitará al bar noz y zapatillas, depositando una fianza que será totalmente reimbursable al final de la estancia. En ocasión de la inauguración, la entrada al centro spa será gratuita hasta finales de junio. Le adjunto un folleto con la lista de todos los tratamientos que se pueden realizar y los precios de los mismos. Esperando volver a recibirle pronto entre nuestros huéspedes, aprovecho la ocasión para enviarle mis más atentos saludos. Álvarez, José Edmundo Álvarez, director. Anexo, folleto, trateamientos, paz. Bien, muy bien Lucía, ¿has entendido todo? Sí, 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 he entendido todo. Muy bien. Es muy difícil para mí. Para ti. Lucía. Números. Leer. Números. ¿Qué es difícil Lucía? Los números. Claro. Los datos de los números. Claro, claro, claro. ¿Y los números por qué? Porque no lo usáis muy seguido. Después de 30 siempre va I. 30 y 1. 40 y 1. 50 y 1. Y así sucesivamente. Hoy son 500. Exacto. 500. 531. Y así. Hay que repasar un poquito los números. Bien. Adriano. Sí. Entonces. Sí, sí, sí. Hotel Puerta del Sol. Calle 4. Sevilla. No. Calle Sevilla. Sevilla 4. 28 014 Madrid Código Postal. Espana. En realidad primero se dice el código postal. 28 014. O 28. Código postal. 28 014 Madrid España. Telefono. Más 34 91 532. 90. 532. 90. 49. 49. 49. Fax. Más 34. 91. 531. 28 34. Bien. Info arroba hotelcuopuertadelsol.es España. España. Sí, punto es. Y Javier Javier Hernández Ruiz. Calle Reyes Católicos 19. Sí. Solo. Adriano, tú no me has dicho Madrid 8 de enero de 2017. Ah, sí. Eso está. Madrid 8 de enero de 2017. De 2017. Bien. Aquí una pequeña observación para todos, ¿sí? ¿Habéis observado que usamos la preposición de dos veces? Sí. Ponemos Madrid 8 de enero de 2017. Esto es diferente en italiano. Cuando se hace una carta en italiano no se escribe así. ¿Sí? No. No. Bien. Es verdad. Bien. Sigue, Adriano. José. Javier. Sí. Javier Hernández Ruiz Calle Reyes Católicos 19. 19. Tercero. Será piso, no sé. Tercero piso. Sí. Tercero sí o tercer piso sé, como tú quieras. Pero es piso. 08006, Barcelona, España. Asunto. Apertura zona SPA. Estimado cliente, dos puntos. Tengo el placer de comunicarle la próxima apertura de nuestra zona SPA. que tendrá lugar el día 25 de mayo del 2017. Situada en la segunda planta de coma, la nueva zona SPA contará con una amplia zona masajes, coma, baño turco, coma, sauna y piscinas con hidromasajes, punto. El acceso será de 8.30 al 19. Y el hotel facilitará al bornos y zapatillas, coma, depositando una fianza que será totalmente reembolsable al final de la estancia, punto, coma, no, punto, punto. En ocasión de la inauguración, coma, la entrada al centro SPA será gratuita hasta finales de junio, punto. Adriano, S-P-A. 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 S-P-A- S-P-A. tratamiento que se puedan realizar y de todos los tratamientos de todos los tratamientos que se pueden realizar y los precios de los mismos punto esperando volver a recibir de pronto entre nuestros huéspedes aprovecho la ocasión para enviarle mis más atentos saludos josé el mundo alvarez director anexo folleto tratamiento s&p a bien adriano muy bien por último rosana quieres leer rosana josé el cuo puerta del sol calle sevilla 4 codigo postal 28 014 madrid e spagna telefono mas 34 91 quinientos treinta y uno noventa cuarenta y nueve taxa rosana en mi libro dice quinientos treinta y dos quinientos treinta y dos si si es así bien de 90 49 fax max masa 34 91 quinientos treinta y uno ventiobiocho treinta y cuatro arroba hotel qo puerta del sol punto s madrid coma ocho de enero de dos mil diecisiete javier hernández ruiz calle reyes católicos diecinueve tercero c 08 0 0 0 0 7 Barcelona, España. Asunto. Apertura zona SPE. Bien. También para ti, Rosana. SPA. SPA. Estimado cliente, tengo el placer de comunicarle la próxima apertura de nuestra zona SPA, que tendrá lugar el día 25 de mayo de 2017. Situada en la segunda planta, la nueva zona SPA contará con una amplia zona masajes, coma, baño turco, coma, sauna y piscinas con hidromassajes, punto. El acceso será de 8 y 30 a 19 y el hotel facilitará al bornoz y zapatillas, coma, depositando una fianza que será totalmente remborsable al final de la estancia, punto. En ocasión de la inauguración, coma, la entrada al centro SPA será gratuita hasta finales de junio, punto. Le adjunto un folleto con la lista de todos los tratamientos que se pueden realizar y los precios de los mismos, punto. Esperando volver a recibirle pronto a nuestro nuestros huéspedes, aprovecho la ocasión para enviarle mis más atentos saludos, coma. Alvarez, José Edmundo Alvarez, director, anexo, folleto, tratamientos SPA. Muy bien, Rosana, muy bien, señores. Pero va todo muy bien, eh, de maravilla. Muy bien, vamos al 3, entonces. Ahora podéis trabajar en un hotel. André que tiene cosas de eso, no perdí el posto. Por eso, por eso. Ahora podéis trabajar en un hotel. Podéis dar clase de turismo, ¿sí? Muy bien. Sí, Enrico, pierdo mi lugar, Enrico. Bien, vamos al punto 3. Adelante, Enrico. Encuentro. Encuentra las inspecciones correspondientes en los correos electrónicos y o en la carta. Objeto sería asunto. Asunto. Bien, momentito. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Sí, estamos de acuerdo. Gracias, Enrico. Sí, sí. Fiorella. Sí, sí. Ve. Reingraciando lo que… No. Muchas gracias por la… No lo sé. Bien, no te preocupes. Aureliana. Reingraciando lo que… Agradeciéndole una vez más la confianza depositada. Perfecto. Muy bien. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Bien. No, Olga, disculpe. Yo he ponido… Le enviamos cordiales saludos. Bien. Eso sería en el próximo, la despedida. ¿Eh? Qué rico. Por favor, una cosa ponemos… Aureliana, cosa he ponido, por favor. ¿Qué cosa? Por favor, Aureliano. ¿Qué cosa ha puesto? Yo he escrito, agradeciéndole una vez más la confianza depositada. Gracias, Aureliana. Adriano, tú tienes esos en la página 36 al final, que dice agradeciéndole. Una vez más, por favor. ¿Entiendes? Sí. ¿Seguro que entiendes? Sí, sí, lo estoy escribiendo. Ah, ok. Bien, bien, perfecto. Bien. Rosana, vamos al próximo. Egreggio, señore. Estimados, señor. Perfecto. Estimados, señor. Muy bien. Muy bien. Fiorella. Fiorella, la letra D. Cordiales saludos. Es igual que el italiano, ¿eh? Cordiales saludos. Cordiales saludos. Perfecto. Bien. ¿Quién más? Lucia, Luciana. La letra D. Allegato, allegati, anexos. Perfecto. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Bien. Anexo, con la X, ¿eh? Luciana. Anexos. Sí, bien. Fiorella, folleto. Folleto. Bien, gracias, Luciana. Franco. La F. Folleto. Folleto, muy bien. De Milán, folleto. Bien. ¿Tenéis algunas preguntas? Yo, oiga, por favor. La B, ringraziándola por la fiducia, yo he escrito agradeciéndole por la confianza. No es una vez más la confianza depositada. Perfecto. Está bien, está bien igual. Igual. Gracias. También le puedo decir, le agradezco, les agradecemos, le agradezco, ¿eh? Agradeciéndole por la confianza. Perfecto, perfecto. Muy bien. ¿Otras preguntas? Ninguna. Ninguna, pero qué maravilla. Bien. Vamos entonces a la página 38. ¿Sí? Aquí es cómo escribir una carta comercial, léxico, ¿sí? Estimado señor Sanz, adelante Aureliana. La carta comercial, el membrete contiene la dirección del remitente y en el membrete se indica nombre del hotel, calle, avenida, plaza, carretera, paseo y número, código postal ciudad, país, número de teléfono, número de fax, página web, si tiene correo electrónico. Muy bien, muy bien. Gracias, Aureliana. ¿Habéis entendido? Hemos entendido. Bien. ¿Cómo se traduce membrete, Aureliana? Intestación, creo. Sí. Diré de sí. Sí, diré de sí, intestación. Sí. Carta intestata. Sí, claro. No, un momentito, un momentito, un momentito, que si tú tienes un hotel, tienes una carta con un papel como en brete. Sí. 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 Sí, que dice el nombre del hotel, etcétera, etcétera. Sí. ¿Cómo se llama? Carta intestata. Sí, o la razón social, no sé, depende, si es una azienda, si es un hotel, en este caso. Lo so, con la intestación. Yo creo que sí, la intestación. Intestación. Sí. Bien. Vamos entonces. Gracias, Aureliana. Es rico. Fecha. Bien. Rico se fue. Franco. Sí. Franco se fue. Sí, fue hecho. Sí, sí. Fecha a la derecha se indica siempre así. Nombre de la ciudad seguido de una coma. A continuación, el número del día, el mes, en minúsculas, y el año, en número. No se admiten abreviaturas ni cifras romanas. Bien. Bien, gracias, Franco. Yo creo que esto es igual al italiano. Sí, creo que sí. Sí. A la derecha, se escribe a la derecha, a la fecha. Bien. ¿Es así en italiano? Sí. Sí. Vamos entonces. Vamos a saludos o encabezamientos. Lucía. Saludos o encabezamientos a la izquierda. Los saludos más empleados son Estimados, estimados, señor, señores. Distinguidos o distinguido, señor, señores. Estimados, estimados, clientes. O las correspondientes formas femeninas. Si se prefiere nombrar al destinatario, se suele emplear la abreviatura seguida del apelido. Estimado, señor, señor, SR, García. Estimada, SRA, García. Un momentito, un momentito. Esta abreviatura es de señor. SR, señor. Sí. 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 O más fácil. Estimado SR, Estimada SRA. Acuérdate de poner los dos puntos después de los saludos. Acuérdate de poner los dos puntos. Bien, atención, estos son los puntos aclamativos, ¿sí? Que en español se abre y se cierra. Muy bien, perfecto. Bien, vamos al próximo. Luciana. Disculpe, Olga, pero en la carta, a la fin, cuando dice para enviarles cordiales saludos, pone una coma, ¿no? Dos puntos. Al final de la carta. ¿Pero qué estamos? ¿Dónde estamos? Acuérdate de poner los dos puntos después del saludo. Pero al final de la carta, cuando se lee, se lee, esperamos recibirles pronto en nuestro hotel y aprovecho la ocasión para enviarles. Pero no se da cuando dice... Pone una coma. Sí, pero Estimado Cliente no va a dos puntos. Acuérdate de ponerle dos puntos después del saludo. Pero yo pienso que sea el inicio de la letra, ¿no? No es el fin, es el inicio. ¿Distinguidos señores? Puede escribir... Estimado, señor... No, no es el saludo. No, no es el saludo. Claro, claro. Escucha, Enrico, acá, cuando nosotros, en italiano, dice saludo, sería despedida. ¿Eh? Cuando despedimos, es diferente. Despedimos de otra manera. ¿Eh? Ok, va bien. Una cosa es, despedida, que en italiano sería saludo, creo. Sí. 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 Es así. Oiga, ¿qué tengo que leer? ¿Quién me ha llamado? Sí. ¿Qué tengo que leer? Sí. No, me interesa que sepa bien Enrico. ¿Está claro Enrico? Sí, sí, capítulo ahí. Sí. Una cosa es al principio y otra cosa es al final. Al final es la despedida. Bien. Luciana. Adelante, Luciana. Tú tenías que leer asunto u objeto, creo. ¿Qué? Asunto u objeto. No, destinatario. Momentito, momentito. Destinatario a la izquierda. Destinatario a la izquierda. Se indica la dirección del destinatario. Además del número de portala, suele especificarse el piso y la puerta de la vivienda, que se indica con una letra o con las abreviaturas izquierda o derecha. Bien, 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 bien. Esta es otra cosa, ¿no? Que creo que en italiano no existe. ¿Izquierda o derecha? No, no existe. No, en italiano no existe. No me parece. No. Bien, perfecto. Bien, bien. Yo creo que no existe. Vosotros me tenéis que decir. ¿Existe? Esistono en las letras comerciales, soltanto. No. En las letras comerciales se debe meter. Sí. Sí, verdadero. Sí. ¿Existe en izquierda y derecha? Sí, sí, a sinistra. Las letras comerciales se meten a la sinistra. Perfecto. Muy bien. Vamos entonces. No, si mette, attenzione, pero no se mette la abreviación izquierda y derecha. Sí, no se mette. Ma scusa, ¿quí vuol dire que es la quinta via que incontra la sinistra o la destra? Sí, no se mettono queste indicaciones. No se mette proprio la abreviazión izquierda o derecha. ¿De acuerdo? Bien. La puerta. La puerta. Scusate. Enrico ha chiesto si es la calle que encuentras a la izquierda o a la derecha. Creo que es la puerta que encuentras. La puerta. La puerta. Claro, claro. La puerta. La puerta. La puerta. La puerta. A la izquierda. Resume brevemente la finalidad o el contenido de la carta. Recuerda que aquí son necesarios los dos puntos finales. Asuntos. Bien. Vamos a ver dónde están los asuntos. ¿Vieron? En la página 39 tenemos los asuntos. ¿Sí? Sí. Bien. En dos puntos finales. Exacto. ¿Sí? En asuntos se pone el asunto. Bien. Cuerpo de la carta. Lucía. Cuerpo de la carta. Después del saludo hay que dejar una línea en blanco y el cuerpo de la carta empieza con letra mayúscula. Normalmente está dividido en párrafos. En español no es obligatorio dejar espacios al empezar los párrafos. Sí. Muy bien. Aquí está claro que el saludo va a ser estimados clientes. ¿Sí? Sí. Lucía. Sí. Bien. Y habéis... Enrico Moretti... ¿Estás viendo? Sí, yo capito de eso, capito. Y habéis observado que se deja espacios, ¿no? Sí. Después de estimados clientes se deja uno o dos espacios, creo. Bien. Es el cuerpo de la carta. Bien. Seguimos, Lorena. A la izquierda. Aparecen al final de la carta y se trata de una lista con el nombre de los documentos adjuntos. 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 Bien. Bien. Lees el anexo. ¿Anexo? ¿Lo lees? Sí. Lees, lees por favor. El proyecto es唄. El proyecto del hotel. El proyecto es PA y... ¿Espa? ...Spa y Centro Deportivo. Invitación a la inauguración. Tarjeta regalo. Tarjeta regalo. Bien, gracias Fiorella. Enrico Moretti, despedidas. Despedidas. Cierran el cuerpo de la carta. Las formas más empleadas son Muy atentamente. Cordiales saludos. Atentos saludos. Lele saludos atentamente. A la espera de recibir pronto sus noticias, le les envío mis más atentos saludos. Acuérdate de la coma después de la despedida. Bien, perfecto. Bien, estas son despedidas, ¿sí? Bien. ¿Algunas preguntas? No. No. Bien. Vamos entonces. Adelante Franco. Página 39. Con la firma, ¿no? ¿La firma? ¿Dónde está la firma? Ah, sí. ¿Eh? Sí, sí. Ahí todavía un parrafo. Ok. Firma a la derecha. En la primera línea, figura el nombre y los apellidos de la persona que escribe la carta. Y, en la segunda, el cargo que ésta ocupa en la empresa o el departamento en el que trabaja. Bien, perfecto. Claro. La firma... Yo creo que esto es igual en italiano, ¿no? Sí, más o menos, sí. Escusa, perdone, Olga, una pregunta. ¿Por qué se pone coma después de los adultos? ¿Por qué se pone coma? ¿Por qué hay anexos? ¿Por qué hay anexos? Si no, sería punto. Claro, claro. Sí, muy buena observación. Aquí va coma, pero por lo general va punto. Sí, porque así tú dices... Porque se termina algo. Exacto. Por lo general, cuando se termina una carta, se pone punto. Sí, pero en italiano no se pone nada. En la letra comercial no se pone nada. Se pone el punto al final del último párrafo del cuerpo. Pero cuando tú saludas a alguien no pone nada. Cuando tú escribes cordial y saluti o distinto y saluti, no pones punto acción. Voy a tenerlo en cuenta. Voy a observarlo. No, no. Ah, vieron que son pequeñas cosas, pequeñas cosas que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, claro. Es una diferencia. Es una diferencia. Si uno trabaja y quiere hacer las cosas bien, es importante. Sí, bien. Vamos entonces a la página 39. México. Vamos, Adriano. Sí. Estimado señor Sanz, celestico, el fax y el correo electrónico e mail. Esta es la respuesta a una solicitud de información con la estructura de fax y de correo electrónico. Rellena los documentos con las palabras que faltan. De, dos puntos. Antonio Díaz Nueva. Depósito será. Depósito de reserva. No, no. Departamento. Departamento de reserva, las prenotaciones. Sí, sí, bien. Tú, tú, ahora, dilo en español. Sí, 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 sí. Para, dos puntos, señores Castro, fax, dos puntos, más 34, 91, 623, 56, 44. Bien, Adriano, Adriano, 56, 56, y 6, 44, fax, y 4, fax, dos puntos, fax, y 4, repites, 44, ahora, bien, sí señor, sigues, ok, fax, dos puntos, fax, dos puntos, más 34, 91, 531, 26, 34. Bien, vamos a ver, momentito, 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 Adriano. Bueno, Lucia, repite los números. Massa 34, 91, 531, 26, 34. Bien, gracias, Lucia. De nada. Sigues, Adriano, has escuchado, no, los números? Sí, 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 eh, a, guay, a, ah, ah, a, a qué poner, a, 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 ah, a Hotel, 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 Puerta del Sol, no? La ciudad. La ciudad, ¿verdad? La ciudad, bien, bien, Rosana, hay que poner la ciudad. Madrid, sí Madrid, Barcelona, Milán pero va a la ciudad, sí, adelante Adriano 30 barra, ¿cómo se dice? barra 30 barra 9 barra 20 2017 2017 2017 Momentito, con los números la verdad que es un problema los números no les gustan los números ¿cómo se dice Franco? 2017 no no 2017 Aureliana Aureliana, ¿cómo se dice? 2017 2017 bien, lo correcto es 2017 ¿sí? 2017 lo he dicho, lo he dicho perfecto perfecto ok ¿quién sigue? Adriano Adriano ¿sí? Adriano ¿sí? asunto asunto yo he ponido una petición de formación bien bien primero el participio de poner he puesto Antonio Adriano he puesto pretérito perfecto del verbo poner puesto puesto una petición puesto una petición de formación bien enrico tú escuchas Adriano ¿qué es para ti enrico? para mí es solicitación de información bien para ti Franco ¿qué es asunto para ti Franco? en este caso la palabra que falta sí asunto solicitación pienso pero no estoy seguro bien Aureliana solicitud bien solicitud bien ¿y por qué por qué vosotros escrivís una carta? ¿por qué? ¿para qué? no 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 entonces no 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 dice in risposta al suo fax bien risposta a una domanda e quindi do informazioni a risponde a una domanda entonces el objeto es como se dice solicitud de precios reservas solicitud de precios muy muy bien a leer adelante rico leo por favor estimados clientes en respuesta a su fax del día 20 de este mes coma les comunicamos que en octubre una habitación individual con cama supletoria cuesta 100 euros por noche en régimen de media pensión punto aplicamos descuento del 10% para niños de hasta 6 años y coma los clientes pueden solicitar el servicio de traslado aeropuerto hotel que cuesta 20 euros para garantizar la reserva necesitamos los datos de su tarjeta de crédito asimismo coma para comprobar la disponibilidad de habilitaciones les aconsello que nos contacten por lo menos una semana antes de su llegada punto si necesita contratar nuestro servicio de traslado coma les rego y les rego que nos indiquen el horario de su llegada punto un saludo cordial coma Antonio Díaz Nueva Departamento de Reservas si bien habéis entendido si 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 Luciana Luciana quieres leer de nuevo si si por favor Luciana Antonio Díaz Patrino para signores no Departamento di Reservas Paxo 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 91 a 571 26 34 para señores bien Luciana tenemos que poner la ciudad la localidad Madrid Barcelona lo que tú quieras si Madrid 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 para 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 2017 asunto pedido de información pedido de información ok solicitud pedido de información si estimados clientes en respuesta a su fax de les comunicamos que en octubre una habitación individual con cama supletoria cuesta 100 euros por noche en régimen de media pensión aplicamos descuento del 10% para niños de hasta 6 años y como si lo desean como los clientes pueden solicitar servicio de traslado aeropuerto hotel que cuesta 20 euros para garantizar la reserva necesitamos los datos de su tarjeta de crédito asimismo para comprobar la disponibilidad de habitaciones les aconsejo que nos contacten por lo menos una semana antes de su llegada si necesita contratar nuestro servicio de traslado les ruego que nos indiquen el horario de su llegada un saludo cordial Antonio Díaz Trueva Departamento de Reservas si bien muy bien habéis entendido si si podemos continuar si si Rosana podemos continuar si podemos continuar Adriano podemos podemos si podemos podemos ir bien Aureliana si 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 bien Franco podemos continuar bien vamos entonces Fiorella si podemos continuar si yo tra un dieci minuti devo andare dal medico perfecto bien 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 ok felices felices vacaciones Fiorella chao chao bien adelante Franco adelantemos si voy a leer si para adelante adelante para garantizar la reserva necesitamos los datos de su tarjeta de crédito así mismo momentito sí 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 de reserva hotel ah ok de reservas arroba hotel copuerta del sol punto es para romero arroba yahoo punto es asunto solicitud de información anexos folleto hotel punto pdf 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 sí ah estimados señores en primer en primer lugar quisiera agradecerle el interés y la confianza depositada en nuestras instalaciones a la hora de organizar su estancia en madrid les comunicamos que en octubre una habitación individual con cama supletoria cuesta 100 euros por noche en regímes de media pensión no sabemos aplicamos descuento del 10% para niños de hasta 10 años y los clientes pueden solicitar el servicio de traslado que cuesta 20 euros para garantizar la reserva necesitamos los datos de su tarjeta nombre titular banco de expedición tipo de tarjeta número y fecha de caducidad asimismo para poder ¿está bien? sí ok para poder comprobar la disponibilidad de habitaciones les aconsejo que nos contacten por los menos por los menos una semana antes de su llegada si necesita contratar nuestro servicio de traslado les ruego que nos indiquen el horario de su llegada esperando recibir pronto sus noticias les envío les envío el proyecto del hotel Antonio Díaz prueba departamento de reservas bien muy bien departamento de reservas muy bien perfecto ¿habéis hecho todos así? sí bien entonces vamos a verlos una vez más después que cambiamos ¿sí? sí a ver a Riqui Riqui no no es correcto escribir les envío cordiales saludos sí ¿dónde? 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 les ruego esperando los cibipons noticias les envío ah sí tienes razón sí 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 es así no es no es un anexo es envía envía cordiales saludos sí 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 un momentito un momentito que quiero profundizarlo ¿sí? esperando recibir noticias les envío sí me he equivocado sí sí ¿cuándo es el anexo Franco? sí sí me he equivocado pensaba que era el anexo no lo es son los alumnos la despierta no despedida 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 bien vamos a saludar a Fiorella que se despide chao Fiorella chao Fiorella chao chao bien entonces gracias Aureliana aquí va a ser les envío o les envío les envío saludos sí cordiales saludos muy bien muy bien vamos entonces Enrico Moretti vamos a ver la última vez a ver qué otros errores encontramos rico tengo que leer de nuevo sí 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 de dos puntos reserva arroba hotel copuerta del sol punto España para dos puntos romero arroba yajo punto España asunto dos puntos solicitud de información anexos dos puntos folleto hotel punto pdf estimados señores pinco pallinos en primer lugar coma quisiera agradecerle el interés y la confianza depositada en nuestras instalaciones a la hora de organizar su estancia en Madrid punto les comunicamos que en octubre una habitación individual con cama supletoria cuesta 100 euros por noche en régimen de media pensión punto aplicamos descuento del 10% para niños de hasta 6 años y los clientes pueden solicitar el servicio de traslado que cuesta 20 euros para garantizar la reserva coma necesitamos los datos de su tarjeta paréntesis nombre del titular coma banco de expedición coma tipo de tarjeta coma número y fecha de caducidad paréntesis punto y coma asimismo coma para poder comprobar la disponibilidad de habitaciones les aconsejo que nos contacten por lo menos una semana antes de su llegada punto si necesita contratar nuestro servicio de traslado coma les ruego que nos indique el horario de su llegada esperando recibir pronto sus noticias punto les envío cordiales saludos coma Antonio Díaz Tueva departamento de reservas bien muy bien departamento de reservas perfecto muy bien habéis entendido hemos entendido bien ahora podéis escribir a los hoteles podemos escribir todos los hoteles todos los hoteles solicitando habitaciones ojo con la tarjeta de crédito bien vamos entonces vamos a la página 40 si página 40 lex chico observa la carta el fax y el correo de las páginas anteriores se rellena el siguiente esquema bien tenéis que trabajar solos bien ah donde como escriben si habéis entendido si bien vamos entonces trabajáis solos un Gracias. 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 Olga, no entiendo. Si tú estás hablando, no entiendo nada. No se entiende. No se entiende. No se entiende nada, Olga. Olga, no se entiende nada. Puede ser que tú tienes el micrófono apagado. ¿Ahora? 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 Ahora sí. Ah, bueno, bueno. Ok. Bien. Vamos entonces. Adelante, Aureliana, que falta poco. 5. Observa la carta, el fax, el correo de las páginas anteriores y rellena el siguiente esquema. Sí. Ah. ¿Dónde y cómo se escribe el remitente del destinatario? En la carta, en primer lugar, el remitente se escribe a la izquierda y después a la izquierda el destinatario. B. B. ¿Cómo se escribe la fecha? En la carta, números del día, más D, más el mes, más D, más el año. Sí. B. ¿Cómo se escribe el saludo de la despedida? En la carta, saludo a la izquierda. En la despedida, al final, cierran el cuerpo de la carta. B. Gracias, Aureliana. Para ti, Franco. B. 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 B.